¿Qué tal chamancos? Ando Pan de la Uyza, muy buenos días. Va a iniciar una carrera anual, siempre, o sea, todos los años hacen esta carrera, desde esta parte de la iglesia de Miltepec, aquí atrasito, y se van corriendo hasta el cerro que tengo aquí, hasta la punta, y de regreso. Son aproximadamente, el tiempo récord es de 30 minutos, o algo así, pero ahorita vamos a presenciarlo desde allá arriba, si da tiempo, bajo, y si no, ahorita estoy aquí, en un instante voy a estar allá, allá arriba. Buenos días, anda Pan de la Uyza. Bueno, pues ya estoy iniciando la idea de llegar hasta allá arriba. No sé cuánto le voy a hacer, cuántos minutos, no lo sé, pero voy a buscar la forma de llegar arriba, y mirar la carrera desde aquí arriba. No voy a poder estar en los dos lugares, pero me parece que el mejor punto es hasta allá arriba. Hasta que llegue allá. Vemos un costado del panteón. Y bueno, podemos ver si llegamos. Si no llego, por lo menos ya. Buen día. Y mire, también esto es parte del camino. Imagínese cómo están subiendo. Está cabrito para un cabrito. La verdad que sí está difícil. Miren nada más. La verdad que es que sí. Para los corredores es un poquito difícil, pero hay muchos de ellos que ya quieren la práctica. Corrección. Ese rato no era la mitad. Apenas voy la mitad. Miren lo que falta. O sea, que estamos tiernos. No, falta. Falta muchísimo. Pero bueno, hay que apretar el paso para que los corredores no nos alcancen. ¿Qué onda, chamacos? Aquí estoy usando la gota gorda. Déjenme informarles y decirles que no llegué a la meta. Todavía falta bastante. Mucho, mucho, mucho. Y la verdad ya hasta aquí vi. Bueno, una porque ya van a salir los corredores. Otra porque ya estoy fatigado y no quiero esforzarme más de lo que puede dar mi capacidad. Y lo que sí les quiero decir es que es una experiencia bien bonita. Vengan a este lugar. Suban a este cerro. Se llama el Cerro de la Flecha. La carrera anual ya es el 40 aniversario de esta carrera. Y van a ver, vienen de diferentes lugares. La vez pasada que viene, había ecuatorianos de muchos lugares. Y se la llevó un oaxaqueño. Entonces, el primer lugar se la llevó un oaxaqueño. Entonces, algo bien. Así que ahora sí les pido que le echen mucho like, compartan. Porque el esfuerzo es grande, de verdad, masa para mi capacidad. Ya mi pancita ya no la aguanto. Ya mi lengua ya la saqué. Mi hígado está a punto de salir. Entonces, denle muchos likes. A ver si se alcanza a ver de aquí para allá, de allá para acá. Y miren, aquí suben este cerro. En la punta del cerro hay una cruz. Esa cruz, el primero que llega le dan un listón de un color específico para el lugar que llevan. Y el primero que va llegando, habitan un cohete de que ya llegó. A darle una vuelta a la cruz. Y de regreso, el récord que hay es de 29, 28, 29 minutos. Por ahí, así, algo así. Me dijeron ahorita. Y a ver si se rompe el récord. Hay premios, sí hay premios muy jugosos. Y bueno, pues vean esta carrera. La verdad está un poquito inusual. Así se dice. Y si no, pues ya. Como dice el cabrito, ¿no? Descamilla. Cuando la riego, así lo dejo. Igual yo. Entonces, esperemos a los corredores. Aquí voy a estar esperándolos en esta parte. Ya se está escuchando. El conteo inicia la carrera. Ya inició la carrera. Vamos a ver cuánto tiempo le hacen de allá para acá. Llevamos 10, 11 segundos. Ya vienen, vamos a ver quién es el primero. Ahí están los cohetes de la salida. Ya vienen. Vieron los cohetes. Es el, es el, este. La salida. Otro punto, otro dato, perdón. Este, que también vienen hombres y mujeres. Y también gente de la, de, de, ya de avanzada edad. Ya vienen, ya vienen. Vienen parejitos. Vienen parejitos. Ya después del, de, del, este, del panteón. Ya comienzan a, a, a disparcerse. Ya que es el, está un poquito pesadito. Hay como 30 corredores, si no me equivoco, por ahí. 30 corredores y los que se hayan apuntado ahorita. Hay como 30 corredores, si no me equivoco, por ahí. 2 minutos con 7 minutos que han salido. Sí, efectivamente, 30 atletas son las que están corriendo. Vamos a cortar el video, ya que estén por aquí. Hasta el momento, 2 minutos con 47 minutos. Perdón, segundos, eh. 2 minutos, perdón, corrección. Y ahora ya 3 minutos con 4, 4 segundotes. Pues ya viene el primero, ya viene el primero. Ahí ya, este, se asoma. Ah, viene atrás de él. Otro, son 5 minutos. Ya transcurridos. Y ya están de este ladito. Miren, a mí me costó casi una hora subir aquí. Y ya viene, viene ahí. Ojalá y los que van bajando le den permiso ahí. Muchachos, den espacio. Ahí vienen, eh. Vienen parejitos. Vienen ya, este, pisándose los talones. Unos atletas muy, muy, este, preparados para esta, para esta carrera de la flecha. Ya, ya se están acercando. Número 1 y número 10 van a la cabeza de la carrera. Están comentando. Ya vienen, ya vienen los corredores. Viene el primero. Vamos a ver qué número traen en este, en la playera. Es el número 1, efectivamente. El número 1 va encabezando. Le está, este, dando el lugar de la playera, que es el número 1. Y es el número 1. Creo que viene de Santana. Escuché por ahí. Vamos a ver de dónde. No lo quiero distraer, pero que deje. ¿De dónde, mi hermano? De Oaxaca, señores. De Oaxaca, el número 1 va encabezando, encabezando esta carrera. Y me parece que el número 10, el número 10, y vienen pisándole los talones. Mire, qué carrera tan difícil, de verdad, de el Cerro de la Flecha. Ya vienen otros tres participantes que también vienen peleando, vienen peleando. Entonces, sí, el número 10 viene en el segundo lugar. En el tercer lugar viene el número 32. En el cuarto lugar viene el número 7. Número 7 en cuarto lugar. Y ya, aquí viene ya. Viene trepando el número 10. ¿De dónde el número 10? No lo quiero distraer, pero viene muy cansado. Ya fatigado, el número 7 en el cuarto lugar. El quinto lugar viene el número 31. El sexto, el número 11. Mire, es que sí es difícil. Mire, están subiendo casi a gatas. Casi están subiendo, pues, a gatas. ¿De dónde el número 31? De Cuapan Boys. Ahí están los amigos. Mire, el número 7 lleva el 8. Fíjese, ahí está. El séptimo lugar, el 8. Y viene más. Son 30 participantes. 30 participantes. Yo no llegué ni a la mitad, créame. No llegué ni a la mitad. Pero estos muchachos le están echando todos los kilos. De verdad, no es fácil. Vieron. Ahorita van a ver el video. Regresen hacia atrás. Vean cómo ha estado empinado este cerro. De verdad, mucha piedra rocosa. Y ahí está el número 12. Ya hasta perdí la cuenta el número 2. No, sí es el número 2. El 12 y el 2. Vamos a ver cuántos minutos llevan. Cuando llegue a la cima el número 1, van a aventar un cohete. Van a aventar un cohete. Y es el anuncio de que ya están en la cima. Número 18, mire. La verdad es que sí está un poquito pesado esto. ¿Estás participando, muchacho? Hazte un ladito para que pasen. A la cocina. Número 14, número 14. A la cocina hacerle los huevos, córrele. Número 15, número 4. Ahí van, ahí Coapan. Mira, Coapan está presente. Coapan Boys. Vamos a ver ahí qué dice. No dice ahí nada. Es de Tehuacán. Perfecto. Mira este con todo y mochila. A la cocina también, a la cocina. Viene el 16, 1645. Los que están participando tienen el número. Hay los que no están participando también. Un ladito para que pasen los corredores y no se les estorbe. 1645. Vamos, muchachos. Ya casi, ya casi, muchachos. Una chica que trae este... Es de Francia, me parece. Por el pelo, por el pelo, más que nada. Es francesa. Viene participando. Con la mochila en el hombro. Y bueno, también tenemos gente gabacha. Ya vienen de para abajo. Ellos llegaron primero. El número 47. Un chamacón de aproximadamente unos 12 años. También, pues ya... Praia, denle chance a los corredores, por favor. El número 21. Número 21. Denle permiso, por favor, a los corredores, ya que está en juego. Vamos, vamos, chamacos. Vamos, vamos. Sí se puede. Ahí viene el número... Número... Número 3. También otro chamacón. Miren que esto sí agrada. Ver gente joven participando y no andar en otras cosas. Eso es bueno, de verdad. Eso, eso es todo, papá. Eso es todo. Y viene más este... Fíjense, estamos viendo que va llegando el número 2. La primer mujer, si no me equivoco, en esta carrera. La primer mujer. Y le vamos a aplaudir a todos los que estamos aquí. A ver, un aplauso para la primer chica que está participando. El número 2. El número 2. La primer chica que está participando. Eso es todo. Ya casi, ya casi. Número 20 atrás de ella. Este muchachón. También joven, jovenazo. Miren, nada más. Eso es todo. Y viene uno de vaquero. De verdad, este... Eso, y también, mire, con botas y caballo. El caballo se le cansó y dice, pero yo continuo. Sigo, sigo la carrera. Ahí está, con todo y sombrero. Vienen otros, vienen otros corredores. De aquel lado, miren los caballos. Ah, no, no son caballos. También son este... Son también de la cabalgata. Ahí está, tío René. El tío René. Está allá atrás, tío René. El conocido, tío Muñeco. El tío Muñeco. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Este, hay otro corredor. ¿De dónde? ¿De dónde, mi hermano? Guajuapan de León. Guajuapan de León. ¿De León? Sí. Sí, excelente. Ahí están los amigos de Guajuapan. ¿Qué tal lo que me parece? ¿Tío René? El tío René. El muñeco. Yo creo que es un muñeco, pero como Chucky, más o menos. ¿Verdad? Ahí está el tío Muñeco. Vámonos. La segunda dama. Segunda dama número 6. Vamos, vamos, chica. Un aplauso para ella. Eso. ¿De dónde, amiga? Seguían en Moñeco de Catlán Puebla. Te lo reaní con Guajuapan. Eso es todo. Oire, echándole todos los kilos. Las mujeres también pueden. Las mujeres también pueden. Y viene otro participante. Esta es la tercera participante, el número 26. Viene un caballero, el número 13. Y ya llegó el primero. Ya sonó el cohete. Este es el primero que ya llegó. Quiere decir que le está dando la vuelta a la cruz. Y viene de regreso, que es el número uno, si no me equivoco. Vamos a ver cuántos minutos llevan. Vamos a escuchar. Ya anunciaron el primer lugar. Vamos, chica. Vamos, vamos. Está cansada, pobrecita, tiguecita. Miren, los de sombrero también están participando. Encabezan los muñecos. El tío René encabezan esta gran aventura. Los amigos de sombrero, los montadores, ellos también están participando. Eso es todo. ¿Desde dónde, mi hermano? Desde Caltepec. Desde Caltepec. Ahí están los camaradas. Qué obole, pura chulada. No, le voy a presentar a mi hermana. Qué obole, qué obole. Nada más que es bueno. Eso es todo, papá. También vienen a subir. Vienen a la caminada. Eso es todo. Bueno, pues ahí están los participantes. 30 participantes. Y ya viene hacia abajo el primer lugar. Ya viene hacia abajo. Ya llegó el tercero. Ya son tres cohetes. Dos. Dos. Entonces el segundo lugar. Cada cohete van anunciando el lugar. Van cuatro cohetes, cuatro lugares. Ya están decididos. Otro cohete, quinto lugar. Ahí viene el primer lugar. Aguas, quítense en un lado, por favor. Háganse en un lado el primer lugar, señores. Este amigo, nada más que obole. Primer lugar, señores. El número uno, los aplausos. Ya se va a llevar a la bolsa. Ese primer lugar ya está apartado ahí. Parece venado, señores. Parece venadito. De verdad, rompiendo todos los estilos. Yo hasta dije, ¿cómo va a bajar? Mire, bajó de un solo golpe. Así como si fuera una gacela, vaya. Ya se acerca el segundo lugar. Ya va, ya va. ¿De aquel lado? No, no, no. Yo pienso que lo baja en unos ocho minutos. Si no es este... Mire, ya va. Ya va. En la parte... No, ya. Ya ganó ese venadito. Es de hoy. Le vamos a decir la gacela o el venado. Porque realmente viene brincando. Se está llevando el primer lugar bien merecido. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Está feliz. Está el señor. Feliz. Mire, yo quisiera tener su fuerza de ese señor. De verdad. Yo nada más llegué hasta aquí. Viene el segundo. Viene el segundo lugar, señores. El segundo lugar viene. Dándole con todo, con cuidado, caballero. Mire. Guau, señores. El segundo lugar. Ya está. Está. Pues, le lleva de ventaja como dos minutos nada más. El segundo lugar. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado, de verdad. Segundo lugar. El tercer lugar. Este chamacón. Un bebé. Un tercer lugar. Cuarto lugar. Carlos, chiquititos. Eso es todo. Y estos. Ahorita los veo porque les voy a invitar una gelatina. Estos chamacos, de verdad. Mire. Vamos, vamos, vamos. El tercer y cuarto lugar. Viene, viene el número 30. Viene quinto lugar. Quinto lugar. Con cuidado, mi hermano. Ya el premio es tuyo. Eso es todo. Mire que esto emociona. De verdad. Ya está el cuarto lugar. Y bueno, pues, son los primeros lugares. Voy a tratar de llegar allá abajo para poderles mostrar la premiación. Voy a bajar como aquel, el venadito. Vamos a ver si lo logro. Por lo menos voy a bajar rodando. Eso sí. Eso sí se lo aseguro. Allá nos vemos allá abajito. Viene otro, viene otro. Vienen otros dos, tres. El número 10. El número 10. El número 8. Que ya está. Ya lo tenía. Tenía el segundo lugar. Cuidado, mi hermano. Tenía el segundo lugar. Ya tenía el segundo lugar. Se lo arrebataron. Pero mire, siguen, siguen peleando lugares. Siguen peleando los lugares. Y eso es todo. Eso es bueno. Regresen un ratito. Esto es parte. Ya están anunciando. Ya llegó el primer lugar. Ya llegó el primer lugar. Ahí se oyen los cohetes. Ha llegado el primer lugar, señores. La verdad no quiero llegar a la premiación porque es muy, está muy, para nosotros es bajar como unos 20 minutos. Pero si podemos llegar, pues con todo gusto le anunciamos, ¿sale? Excelente. Ok. Pensé que no iba a llegar. Sí llegué. Ya estoy aquí en la premiación. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ese 40, 40, 40, 40. Aniversario de que están haciendo esta carrera. La verdad está pesadísima. No alcancé a llegar a la cima. Cuando me di cuenta, yo vine a clase de las otras. Una experiencia muy bonita. Entonces, vamos a ver ahorita qué pasa con las premiaciones. Porque realmente es un esfuerzo enorme, enorme el esfuerzo. Y bueno, pues ahí estamos. Ahí vamos. Chequen el video porque está perro. Anda, panda la osa. Pues aquí me encuentro con los chamacones. Yo ya les decía, la juventud, la niñez tiene que, pues, se tiene que alientar con esto. Con esto tan hermoso que es el deporte. La verdad, mire, estos venaditos andaban brincando ahí en el cerro como venados. Realmente, felicidades, muchachos. Déjenme decirle con el simple hecho de que ya participaron. Pues ya es ganancia. Créanme que usted es un buen ejemplo. Un buen ejemplo para los demás niños que andan ahí en las maquinitas, en la cuestión del celular. De verdad, niños, ¿cuál es tu nombre, Chaparrito? William. William. ¿William qué? ¿Levin? ¿William Levin? ¿No? William, ¿de dónde eres? De Asunción Coyotipérez. ¿Cómo? Asunción Coyotipérez. Asunción. ¿Por dónde quedas, viejo? Papá. Aquí de este ladito, cerca de la comunidad. ¿Y tú, Chaparrito, qué onda? Los amigos de la banda. Me llamo Ángel Tabit. ¿Cómo? Ángel Tabit. Ángel Tabit, ¿de dónde eres? De también Asunción. También. Mira, viejo, la verdad, algo bien. ¿Qué le recomendarían a los chamacos de su edad? Acaban de visitar. Sí, bueno, en el celular y que se pusieron. Excelente, viejo. Esto es mejor, ¿no? Esto es mejor. Bueno, pues ahí están, chamacos, echándole ganas, de verdad. Y eso es lo que realmente, realmente, pues, alegra, ¿no? Da gusto ver este tipo de gente. Bueno, pues, ahí estamos, ahí vamos. Anda, panda, la osa. Seguimos con la... Bueno, pues, sigo esperando. Seguimos esperando a la premiación. Y hay una abandononona ya de aquel lado. Una abandononona. Anda, panda, la osa. Vamos para que pongan... Se pongan a bailar. En lo que llega la premiación. A ver, este lado. ¿Quién es el que está narrando? A ver, ese ladito. ¿Ustedes qué es de...? No, pues, aquí la va. Ah, en los controles técnicos. Ahí están los amigos de los controles técnicos. El narrador de todos los años. ¿Sí? Apenas, entonces. El primero. Ah, perfecto. Ahí está el salud correal para ellos. Y para los que están ahí, jueces, también. Ya nomás están esperando así un poquito para entregar los premios. El primer premio, primer lugar son 10 mil chuchulucos. El segundo lugar son 5 mil chuchulucos. El tercer lugar, 3 mil chuchulucos. Y un diploma y este... Ah, no, la inscripción. La inscripción estuvo de a 100 baritos. Vale la pena. La verdad, vale la pena. ¡Bien! 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 Tantito que hiciste con la foto ya, con la foto ya. Seguimos en la formación, todo bien, la verdad, algo bien. Pero bueno, Paco, saqué un trocito de nosotros. Y la banda, dándole, dándole con ganas. Vamos, ahí vamos, esto es máximo de la ruta y sin la que te pide que vive.